¡Añuelas! ¡Lanzas! ¡Añuelas! ¡Lanzas! ¡La minera se la baila en 3, 2, 1! Empiezo salgo y leso porque mis rimas son divinas Ahorita mismo hermano yo te gano con mis rimas Y esta club no paras a la saliva Que tal de argentino no se roban las palminas No digas eso, no se juega Empiezo tranquilo, ya tranquilo, nega Sabes lo que digo, voy a decir ese dicho Acá tenemos al macho un picho y aquí un macho bien picho A un macho bien picho pero mi rimas es diferente Mientras tanto yo demuestro porque soy un referente Yo le explico, chico, hacer tu trailer No tienes buenos aires, yo soy independiente No vengas tú de ese pésimo que te hago frisas El Perú fará, espera esta paliza Entiendes lo que digo, tonto, porque ya se analiza Te voy a poner en una baida a cocinar esta guisa A cocinar esta guisa, yo le explico lo de plata Él se va al río pero solo por buscar plata Hermano, ves lo que ha pasado No tienes soporte porque te da un golpe de estado Te digo la verdad y no te creo Tú construiste un abelisco para perquererte europeo Así que sí, en eso ya no te creo Eso es un punchline Perú, eso te noqueo Pero lo que dijiste hermano en realidad está mal Claro que es rosario pero mi mentalidad es central Es lo que me dice solo ese cantador Yo soy el abelisco en el risco, soy el atormentador Es verdad, en eso cabrón Yo soy un indígena y tú pinta un narizón Así de simple en esto porque eres un cabrón Yo me meto de ojo y tú, para mí solo un sol Para mí solo un sol Esto es verdad pero claro que el sol está en la mitad Que me dice hermano no lo puede comparar Pero la limitad solamente es mi alma ¿Cómo vienes en eso de verla? ¿Quieres hacerlo así? Eres una maldita perra ¿Eres argentina? Te vendes por tus tierras Y viene el otro y te parten Inglaterra ¡Tiempo! Óyeme, en esto yo ya te digo Tengo buen estilo, este misil consigo ¿Quieres hacerlo así? Ahora no eres mi enemigo Menudo de la casa y acá tenemos a un cliente fijo Pero tranquilo que mi rima es sincera Porque te lo explico Solamente eres un mongol Claro que estás jugando en la bombonera La Omar Colquete Felicidades por el autogol Y en esto se disloca Es en la bombonera Entonces cerra la boca ¿Quieres hacerlo así? Y en esto se provoca Voy a hacer que cada uno de tus huesos Ahora se disloca La playa se disloca Solamente lo provoca Mientras tanto hermano abrita Tú no encontrarás más Claro, chico, loco ¿Qué te toca? Eres un cagro, chico Pero es que mi mano habla misión más De tu mano habla mucho más ¿Quieres hacerlo así? Contra esto más ¿Quieres enfrentarte de ademán? Esos gestos los cogiste en tu carahanga Que ademán Que ademán Que ademán Que es el impacto Y tú cogiste la costumbre de irte Siente a tu cuarto Harto Está toda esta edad En el tiempo no te entras dentro de mi habitación Es verdad en esto porque me busco esta edad Cogí esta costumbre de vivir en soledad De estar en un cuarto y escribir la verdad Y tú cogiste la costumbre de no pasar una regional No pasar una regional que es lo que ha contado Tengo la costumbre de estar tentado y depurado Nada más que me dices mi estrés extraño Hablas de soledad y pasará junto a mis cien años Te voy a decir una verdad Que esto ya es eterno Es fácil cumplir Pero es difícil hacerlo Así de si se te mato De qué fácil que este cristal Para mí es un novato Dicen que ser eterno de verdad es tan profundo Porque yo rapero Pero yo no soy un oceabundo Tú rapeas mal Solamente eres un vagabundo Tu eternidad a mí me duró Unos cuantos segundos Tiempo Empieza en 3, 2, 1 Pasa señor Que el mujer te aplauso para ti Más Que el mujer te aplauso para ti Que el mujer te aplauso para ti